Y es momento de hablar de Municipal. Estoy actualizando mis redes. Hoy, de manera oficial, el Club Municipal ha dado a conocer que han confirmado para el próximo torneo al Timonel Escarlata, Horacio Cordero está entonces ya listo y confirmado por parte del club para dirigir los próximos seis meses a Municipal. Luego de algunas reuniones que se tuvieron en esta semana, se llegó a la conclusión que definitivamente se le darían a Horacio Cordero seis meses más para probar y, por supuesto, para mejorar lo que presentó en este torneo en donde ya Municipal ha quedado separado del mismo. Me comentaban que todo se basó en reuniones para analizar los números que Cordero había presentado en este torneo. Municipal se logra clasificar con 36 puntos, ganando 22 en la primera etapa y 14 en la segunda vuelta. Entonces, Municipal se quedó con esa primera vuelta de Horacio Cordero y, por supuesto, poniéndole las cartas sobre la mesa, pidiéndole, por supuesto, que se mejoren ciertos puntos en los entrenamientos de forma más personalizada por parte del técnico para el equipo que obviamente dirige. Entonces, de esta forma es como el club ha hecho oficial la continuidad de Cordero. ¿Cuántos se fueron con el Amade que estaba afuera, verdad? Sí, yo le dije. Ayer nosotros, incluso mi compañero Cristian Castro, que cubre muy bien la fuente municipal, después de que nos hizo nuestro trabajo diario junto con Exxon, me decía, yo no me atrevo a decir que está afuera, esto no es así. Y por eso ayer él mismo decía, aún a la expectativa de la posibilidad de que Horacio continúe o no. Correcto. Pero ¿cuántos se fueron con el Amade? De que estaba afuera y no fue así.